Oye, 31 de diciembre y yo escribiendo otra canción Rezo en esta celda fría sin noción Donde nadie me visita mientras hago mi tiempo Donde pensar y escribir son mi entretenimiento Mirando a través de mi pequeña ventana Viendo como cambia toda la noche a la mañana Pensando en mi fanático, el combo, mi familia Y cagándome en la madre de la fucking envidia Un segundo, un minuto, una hora, un día Una semana, un mes, un año y todavía Sigo aquí, en esta celda fría Viviendo la cruda verdad Un segundo, un minuto, una hora, un día Una semana, un mes, un año y todavía Sigo aquí, pensando cuando llegue el día Soy el reflejo de la realidad Cierro los ojos imaginando Mi primer concierto, abro los ojos y me doy cuenta Que no es cierto que sigo aquí encerrado Queriendo estar en el futuro Brillando entre la fama y borrando mi pasado oscuro Haciendo gira Dándole la vuelta al mundo Demostrarle que pa' mi no hay mares profundos cuando salga Ser millonario es mi rumbo Mientras tanto, sigo aquí viendo como pasa Un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año y todavía Sigo aquí, en esta celda fría Viviendo la cruda verdad Un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año y todavía Sigo aquí, pensando cuando llegue el día Soy el reflejo de la realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!